María Patiño obligada a depositar 120.000 antes del juicio de Antonio David. No es una buena semana para María Patiño. En el programa de Sálvame de ayer, la periodista acabó abandonando su conexión y orando después de ser acusada, junto a Lidia Lozano, de devolver la ropa que le dejan para los directos en mal estado. Hoy, además, la colaboradora ha recibido un gran mazazo de parte de la justicia. Pues va a tener que abonar una gran cantidad de dinero como medida cautelar, nada más y nada menos que una fianza de 120.000 euros. Según ha adelantado La Vanguardia, en el auto al que han podido acceder, consta que el juez de instrucción ha fijado una medida cautelar a María Patiño de pagar una fianza de 120.000 euros en el plazo de un día desde hoy que se le ha notificado. Antonio David Flores en concepto de daños por el caso del juicio que tienen ambos por el supuesto delito de injurias hechas con publicidad. En referencia a las declaraciones que dio la colaboradora de Sálvame en el programa Socialite acerca de que fue el mismo exguardia civil el que colgaba los cárteles. En dichos cárteles se acusaba al ex colaborador de Sálvame de ser un maltratador. Además, la periodista afirmó que había visto imágenes que así lo corroboraban. María Patiño solo tiene un día para entregar los 120.000 euros al juzgado so pena de embargo de sus bienes por la cantidad señalada. El origen de todo este conflicto fueron los polémicos cárteles que aparecieron en Málaga. Cuando se estaba emitiendo la primera parte de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Unos papeles que estaban enganchados en los alrededores del antiguo domicilio de Antonio David Flores. La periodista aseguró en Socialite que había cámaras de seguridad en la zona en la que se veía que era el exguardia civil el que había colgado esos carteles. Además añadió que había habido un juicio donde declararon sus propios vecinos. Tras las declaraciones de María Patiño en Socialite, Antonio David Flores interpuso una querella por el supuesto delito de injurias y calumnias. Y a raíz de ahí salió esta instrucción. Según los abogados del exguardia civil. A la periodista se le requirieron todos los programas donde había hablado del tema y se le tomó declaración. El ex de Marta Arriesco por su parte, también aportó los programas donde la periodista no rectificaba sus acusaciones. Y el juzgado con toda esta información dictó un auto de transformación determinando que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de injurias. Ahora falta esperar el escrito de la defensa de la colaboradora de Telecinco, el cual lo hará llegar al juzgado de lo penal y así se podrá decidir la fecha de inicio del juicio.